Se quieren seguir escudando en que necesitan una mesa para seguir dialogando, para seguir tomando decisiones. Sentarse a negociar con el gobierno ya no está entre las prioridades del partido Arena. Mientras el Ejecutivo urge de sus votos en la Asamblea Legislativa para aprobar préstamos, el estira y encoge de las relaciones es el de nunca acabar. Arena acusa al gobierno de dar larga a los acuerdos sin presentar resultados. Ya han sido tres, cuatro reuniones, pero no vemos las acciones. Es más, hace dos semanas se ofreció un decreto, se ofrecieron medidas de austeridad, pero estamos todavía esperando el decreto, estamos esperando también los ajustes que van a ver el presupuesto. Entonces lo que nos preocupa es que nos quieren llevar de reunión en reunión, sin tomar acciones. La oposición política cuestiona que el decreto de austeridad que contempla la reducción de salarios de funcionarios públicos se ha quedado solo en palabras. Es necesario que se sinceren los salarios de los funcionarios públicos de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada uno de los cargos y que exijamos idoneidad, capacidades y competencias de parte de los funcionarios públicos. Mientras tanto, el gobierno urge de la aprobación de 280 millones de dólares en bonos para sufragar gastos, entre estos, 52 millones de los pensionados del ITFA, pues los fondos solo alcanzarán para finalizar este mes. Estamos viendo que hay 23 mil familias de militares que no van a tener su pensión a tiempo, pero tenemos en la lista de la austeridad, en un decreto ejecutivo que solo se dice y no se cumple. Pero el ejecutivo también tiene su mirada en contra deuda. Los restantes 650 millones de los 1.200 millones de dólares en bonos, de los cuales solo se aprobaron 550. Con imágenes de Ricardo Tobar, un informe de Raquel Herrera.